Debes darles arroz y caramelos a los vecinos. No te preocupes, abuelo. Mamá ya lo hizo. Abuelo, ya estoy llena. Me dijiste que jugaríamos al hospital. Empieza a jugar con Meral. Y yo llegaré en un minuto, ¿sí? ¿Está bien, jovencita? Vamos. No te atrases. Si no, me va a doler la rodilla. De acuerdo. Entonces anda. Bien, brujita. Anda a jugar y avísame si necesitas algo. Dios la protegió en ese accidente. Ya basta, mamá. Cambiemos de tema. Estamos muy tensos. Buenas noches. Ya llegaste. Buenas noches. Toma asiento, Onur. Bienvenido, querido. Gracias. Onur, te voy a decir algo, pero no te asustes. ¿Qué? Chocó el autobús donde iba Daphne. ¿Qué estás diciendo? ¿Daphne? Ella está bien. Se lastimó un poco la rodilla. Eso es todo. ¿Por qué no me lo dijiste? No entiendo. Porque cuando la gente te cuenta las cosas a ti, al parecer a ti no te importa. Discúlpeme, pero yo siempre me he preocupado de Daphne.